En la búsqueda de un desarrollo urbanístico integral, la administración municipal del alcalde Rogelio Díaz Brown rehabilitó el crucero de las calles Jalisco y Noruelección. El sitio fue reparado y nivelado con carpeta asfáltica, pues las ondulaciones producidas por el tráfico pesado dañaban a los automóviles, por lo que ahora se beneficiarán cientos de ciudadanos que circulan por dichas calles. El secretario de Imagen Urbana apuntó que es prioridad del alcalde de Cajeme la gestión de recursos federales para que las calles de sufragio efectivo y Jalisco, que son una extensión de la carretera federal, sean modernizadas con concreto hidráulico. Para Checatelo.com, Luis Carrillo.